Televisa prefiere a comediantes antes que a galanes. Algo extraño está sucediendo en Televisa que se ha convertido en tendencia al deshacerse de sus galanes de refuego a cambio de mantener las exclusividades de personajes que solo se dedican a la comedia. Y es que de seis meses a la fecha, la televisora de San Ángel les ha cancelado sus contratos de exclusividad a actores que era frecuente ver como protagonistas de telenovelas, como los son William Levy, Eduardo Yáñez, Fernando Colunga y Sergio Goyri, entre otros. De cobrar más de un millón de pesos al mes, a todos esos galanes que alguna vez garantizaron altos niveles de audiencia, ahora les han cortado sus jugosos contratos y a lo más, ahora Televisa les ha dicho que se mantengan a la espera en caso de que sean llamados para estelarizar algún proyecto. Mientras unos pusieron el grito en el cielo como William Levy, otros les cayó como bomba la noticia, pero pese a todo, se mantienen fieles a la televisora como lo son Eduardo Yáñez y Fernando Colunga, en tanto otros no tuvieron tanta paciencia y prefirieron emigrar a otra empresa como lo hizo Sergio Goyri recientemente. En sentido contrario a la propensión de deshacerse de las estrellas telenoveleras, Televisa ha respetado y refrendado su compromiso con actores que se enfocan a la comedia, como lo son Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Israel Jaitovich, Jesús Ochoa y aunque suene absurdo, últimamente Jorge El Burro Van Ranking. De hecho, los comediantes que han preferido rescindir su exclusividad para buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos como lo son Omar Chaparro, Eugenio Derbez y Adal Ramones no reciben una mensualidad, pero tienen las puertas de la empresa abierta para cuando quieran regresar a la casa que los vio nacer. De igual forma, el trato preferencial para el área de comedia se extiende para las mujeres, como lo ha sido con Consuelo Duval y Carmen Salinas, quienes renovaron su contrato de exclusividad con Televisa. Pero la cosa no termina ahí, pues de hecho algunos actores que tienen exclusividad con la televisora han sido reubicados en su área de desempeño y ahora incursionan en la comedia como son los casos de Cecilia Galeano, Fernando del Solar y el no tan novato en esos menesteres, Raúl Araiza, a quienes próximamente veremos en producciones de Corte Burlesco para Pesadilla de la Audiencia. Asimismo, el favoritismo se extiende a actores que ya estaban prácticamente en el olvido y que ahora se quieren revivir, como son Alejandro Suárez y Jorge Ortiz de Pinedo, quienes regresarán a la barra cómica de la televisora luego de años de ausencia. Con los ejemplos anteriores, en los pasillos de Televisa ya corre el chiste de mal gusto, el cual asevera que el que se quiera quedar, más vale que se haga el simpático, pues si no, su futuro estará en veremos. Dadas así las cosas, los tiempos dorados para los galanes de telenovela parecieran haber terminado en Televisa y el camino ahora se vislumbra en el mundo de la comedia, se tenga o no el talento suficiente, pero lo que importa es seguir la tendencia que ahora han marcado los altos ejecutivos de la empresa. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo Chacaleo.